Si usted hace parte de un hogar cuyo ingreso mensual no supera los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, nunca ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda y pertenece a la población en situación de desplazamiento, damnificada por las lluvias o ubicada en alto riesgo no mitigable, es susceptible a acceder a un subsidio familiar de vivienda una vez se abran nuevas convocatorias. Usted debe conocer muy bien si hay convocatorias abiertas y no dejarse engañar por personas inescrupulosas que están vendiendo falsos formularios. No es posible que ninguna persona o entidad cobre por el trámite, ni siquiera por el llenado del formulario, por la presentación o por el diligenciamiento del formulario respectivo para cada hogar. El Gobierno Nacional da prioridad en la asignación de subsidios a las familias desplazadas y damnificadas por el invierno, de allí que en próxima semana se abrirá convocatoria para que los entes territoriales presenten proyectos de vivienda para estos grupos poblacionales. Esa convocatoria para los proyectos que quieran presentarse a población desplazada va a estar abierta del 15 de marzo al 30 de marzo. Y el segundo gran proceso en el que vamos a atender familias es el de ola invernal para las familias afectadas por el fenómeno de la niña o para familias que estén ubicadas en zona de alto riesgo para prevenir futuras tragedias en la ola invernal que se nos avecina. En este proceso lo que tenemos son convocatorias permanentes para proyectos y una vez se presenten los proyectos y estos sean habilitados, se pueden postular las familias a estos proyectos. Actualmente los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, por medio de cuentas de ahorro voluntario contractual, ya pueden postularse al subsidio de vivienda de interés social que otorga el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Si usted es una familia que ya tiene un crédito aprobado o ya cumplió los 12 meses para pedir el crédito por el Fondo Nacional del Ahorro, inmediatamente hacer que se pida el crédito y pida el subsidio de manera simultánea para que nosotros le podamos entregar al tiempo esas dos herramientas, el crédito y el subsidio. Para acceder al subsidio de vivienda, el afiliado al Fondo Nacional del Ahorro se debe presentar en cualquier punto de atención de la entidad, siempre y cuando tenga conformado un hogar.